Lamentablemente tenemos que hablar de hechos de robo y de vandalismo, porque en el momento de ingresar, estamos hablando de la ciudad de Roldán, de la escuela Pedro Durch, allí rompieron una reja y una puerta y también, por supuesto, se estuvieron llevando varios elementos. Vos lo decías, Mario, en el inicio, bueno, realmente nos indignamos, por supuesto, en todos los robos, pero cuando es un establecimiento educativo, duele muchísimo. Y en esta circunstancia, ¿no?, como es la escuela Pedro Durch, donde recibe distintos niños de familia con muchas necesidades también. La escuela tiene muchas necesidades. Es una escuela que la hace toda esta comunidad educativa, por lo general, muchos chicos del barrio de Villaflores, de otros lugares también. Y, bueno, se sorprendieron en las últimas horas con este robo. Cari se habían llevado 13 notebook, habían violentado una parte por atrás, donde estaba justamente un portón, una reja. Aparentemente entraron por los techos, como la escuela es grande también, y Amplia tiene distintos lugares de ingreso. Pero, bueno, sabían que estaban estas notebook allí, en este lugar. O sea, que barretearon, rompieron con un grado de ferocidad las rejas y la puerta, una puerta de hierro muy, muy espesa. Y, bueno, ahí sacaron estos elementos, los llevaron. Y lo triste también, Cari, de esto, que integraba este grupo un ex-alumno, un chico menor de edad, obviamente también va a tener ya seguramente la libertad en las próximas horas. Pero, bueno, se hizo un despliegue muy amplio, operativo policial, por las redes, se viralizó rápidamente y la gente, bueno, empezó a... Sí, empezó a compartir esta publicación que fue realizada por parte de los directivos de la escuela número 6408, la escuela Pedro Dutz, allí donde pedía la colaboración a toda la población para poder dar con estos elementos robados. Y sabés que se vieron acorralados, porque algunos tiraron, algunas de estas máquinas las tiraron en los cestos de basura, en los carros de basura. Bueno, lo que dice el parte policial, que nos llega allí en el personal de la comisaría cesta, que es solicitado por una mujer, quien dice que tenía las notebook sustraídas de un establecimiento educativo. Inmediatamente, por descripciones aportadas por esta persona que llamó, se dio con el autor del hecho en cercanía a su domicilio y quien llevaba entre sus prendas un ordenador de similares características a la sustraída en el día de la fecha. Allí se dio con esta persona, que es un joven de menor de edad, por lo que se solicitó la progenitora explicándole lo sucedido y quien accedió a acompañar a su hijo y a los uniformados a sede de comisaría cesta. Cabe destacar que los vecinos indicaron cuál era el campo donde podrían estar las restantes notebook, al igual que el menor, una vez en sede policial, confesó dónde habría dejado lo apartado, verificando lo dicho y trasladado como secuestro a la comisaría. Nosotros estuvimos hablando hoy a la mañana con la directora del establecimiento educativo allí en la escuela, con Silvia Marazzi, que ella nos contaba que ya recuperaron algunos elementos, Mario. Los recuperaron, hay algunos que están, hay que ver, justo llegaba un técnico para comprobar, pero nos decían que había muchas que estaban muy maltratadas, como que habían sido golpeadas, incluso mojadas. Incluso un monitor también. Un monitor también, pero una angustia, Cari, ¿no? Una angustia doble, primero por el robo en sí, después por el hecho de haber sido también un exalumno ligado a la escuela. Uno como exalumno siempre lo que recuerda es lo mejor que ha pasado en el colegio, y bueno, y en estos casos lamentablemente se van perdiendo esos valores. Son chicos que después termina tal vez la primaria y se pierden, se pierden lo que tengan que continuar con los estudios secundarios o terciarios. Bien el caso de la mamá, que vio esto y automáticamente algo estaba pasando, tal vez con su niño, llevarlo de esta manera, ponerlo también en la justicia. Pero justo llegábamos cuando le entregaban las máquinas a la directora de la policía y hacíamos la nota con ella que nos contaba todo lo que le tocaba atravesar. Bien, compartimos la palabra entonces de la directora de la escuela, Pedro Durch, Silvina Marazzi. Terrible, la verdad que enterarnos que habían violentado así la escuela, saber que fue uno de nuestros exalumnos, además con otros chicos que, bueno, ya vienen vandalizando Villaflores, bueno, es terrible. Llegó a la escuela, un lugar donde tiene que ser de contención para ayudar a los niños. Bueno, no la cuidan, no la cuidamos y bueno, nos dio mucha tristeza. Por suerte todo Roldán se movilizó, muy solidario, todo el mundo. Por todas las redes sociales vimos la ayuda, nosotros también tenemos una página en Facebook y bueno, la gente muy solidaria, bueno, estuvo atenta y enseguida dimos, además nos pusieron un sereno desde la municipalidad, porque teníamos miedo de que volvieran. Y cada rotura de nuestra escuela significa muchos pasos para atrás, porque falta, bueno, ya todos sabemos cómo cuesta mantener nuestras escuelas y que se sigan rompiendo. Y acá en este lugar con muchísimas necesidades. Muchísimas necesidades, pero que las afrontamos con dignidad, con esfuerzo, con trabajo, las familias comparten un montón las actividades con cooperadoras, así que siempre estamos de pie, pero es muy difícil. ¿Ingresaron por un techo? Seguramente nuestra escuela es muy accesible. Y bueno, sabían dónde estaban los gabinetes aquí, hay dos que no pudieron abrir, por suerte. Abrieron el que era menos seguro, que tenía un candado pequeño. Y bueno, después violentaron una canilla en el baño y se llevaron un monitor de un aula y bueno. Bueno, rompen la reja y después la puerta, ¿no? Y después la puerta, sí, sí, sí. La arrancaron prácticamente a la puerta. Con una barreta, golpes, destrozaron la puerta. Sí, sí. ¿Las recuperaron a las notebook? Sí, están re... Sí, las notebook que nos daba el gobierno. Son las más viejitas, pero se utilizaban, estaban siempre en mantenimiento. Y sí, están en malas condiciones, pero se recuperaron. Bueno, el monitor está impecable, es inecable, pero bueno, esperemos. Recién lo trajeron, ¿no? Recién lo fuimos a buscar a la comisaría. Bueno, y todo el trabajo que queda para recuperar. El FAE nos ayudó enseguida, nos recuperó la canilla, nos está asegurando la puerta. Ahora veremos después con un cerrajero. Pero bueno. ¿Y cámaras? Vamos a reforzar la seguridad porque no nos queda otra. Con sensores de movimiento, con cámaras, con una nueva alarma, porque funcionó a la mitad. Y eso hizo que tuvieran tiempo de actuar. El sistema y la escuela los contienen mientras están. Cuando ellos se expulsan o la familia los puede acompañar. Hay mucha cantidad de niños en este momento en esa situación y bueno, no se los puede acompañar a todos. ¿Qué es la realidad que nos toca, obviamente, en todo, en toda la Argentina? Están sucediendo hechos que tienen que ver con robos y ataques a los establecimientos educativos de esta manera. Y lo triste de todo esto también es que por lo general suele ser gente que ha pasado tal vez como exalumno. Y eso es lo que duele más, ¿no? Por eso tenemos que defender inexorablemente nuestros lugares de formación, de contención, de trabajo, como es la escuela. En esta oportunidad, bueno, se pudo recuperar. Así que ahí, reforzando lo que ha sido este hecho del robo, entonces, a la escuela Pedro Duch en la ciudad de Roldán. Gracias.